La fuerte lluvia y el granizo tomó por sorpresa a los nogalenses. Este fenómeno climatológico inició alrededor de las 11 de la mañana. Según a decir del jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, fue resultado de la combinación de la humedad y la entrada de un nuevo frente frío. La lluvia en sus primeras horas inició de forma tranquila, pero fue en el transcurso de dos horas cuando esta cayó con mayor intensidad, lo que provocó un descontrol total en la ciudad, además de que sorprendió a los residentes de las colonias del sur, ya que fue en dicho sector donde cayeron bolas de granizo de mayor tamaño. Otro sector que resintió el embate de esta lluvia fue la colonia Ferrocarrilera, en donde se está llevando a cabo la construcción del distribuidor vial Caribbean, ya que los obreros tuvieron que dejar de forma rápida el lugar al llenarse de agua proveniente de la corriente del arroyo Los Nogales. En ese mismo lugar se observó cómo las obras del nuevo embobedado quedarán rebasadas por la gran cantidad de agua que se junta en dicho sector. Otra de las consecuencias de esta lluvia fue que las principales calles y avenidas de la ciudad se convirtieron en arroyos, lo que causó el malestar de los automovilistas. El jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que esto se normalizará, ya que en los próximos días se contará con climas despejados. Guillermo Zabaleta, Meganoticias